Ok, bueno, pues podemos empezar con la lección de hoy, de empezar, si pudiera empezar. Ok, puedes mirar así, ¿no? Ok, pues por hoy vamos a hablar sobre la vida científica de los científicos. Para mostrarte eso voy a hablar sobre el horario normal día por día por un científico usando mi vida por un ejemplo. Y después vamos a visitar un artículo científico que estaba subido hace como dos años. Y vamos a tener una reunión típica por los científicos donde podemos hablar sobre los resultados de la investigación, aprender sobre las cosas más importantes sobre el artículo. Y si podemos darnos cuenta que la vida de un científico no es tan difícil, no es tan diferente que las vidas de nosotros. Pero antes de hablar y tener una conversación de eso, vamos a empezar con el vocabulario. El vocabulario de hoy está basado en el tema de la investigación del papel de hoy. Y por eso vamos a aprender sobre los biomateriales y la forma singular es el biomaterial. Y en inglés, ¿alguien puede intentar pronunciar eso? ¿De biomaterial? ¿Alguien intenta, por favor? ¿De biomaterial? ¿Quizás, Ariel Añezas ahí? Sí. Pues, biomaterial, ¿cómo se pronuncia en inglés? ¿Biomaterial? Y eso es, ¿y qué es un biomaterial? Ok, un material que está integrado con o por condiciones de vida. ¿Ese tiene sentido a ti? Sí. Es como si te caigas por el piso, tú vas a ponerte una, ¿cómo? Tú vas a ponerte un... Una oscurita. Sí. Y eso es un téxilo o es un material que tiene contacto con su cuerpo, que es una cosa vivante. Y por eso, eso es un ejemplo de un biomaterial muy simple. ¿Tiene sentido? Pues, el tema siguiente es una célula madre. Y en inglés decimos stem... Jeremy, sí. Cél. Sí, stem cell. ¿Y qué es un stem cell? Un tipo de célula que puede cambiarse por diferentes tipos de células. ¿Has encontrado ese tema antes de hoy? De la célula madre no, pero de la célula sí. Célula madre, sí. Porque si pudieras conseguir células madres de los infantes adentro de la madre, pero eso es un tema muy sensitivo y por eso podemos conseguir obtener células madres desde células de tu piel, por ejemplo. Y por eso tenemos fuentes sustentibles de células madres ahora mismo que no están tan sensitivas étnicamente. También tenemos un diferente tipo de célula. Se llama un cardiomiosito. ¿Y en inglés cómo se pronuncia? Cardiomiosito. Cardomice. Una cosa por ahí, bro. Es difícil. Es un cardiomyocyte. Inténtalo. Cardiomyocyte. Sí, perfecto. ¿Y qué es un cardiomyocyte? Una célula. Una célula. Una célula. Sí, no, las dos. Qué bueno. Pues sí, es una célula del corazón y por eso es una célula cardíaca. Pero ese tipo de célula puede contractarse. Entonces es una célula del tipo de forma de múscula. También, porque aprendimos sobre los biomateriales, un tipo de biomaterial, como un tipo de célula, está un parche. Y en inglés, ¿qué es un parche? Patch. Sí, patch. Eso es. Y un patch es un material pequeño que está principalmente tejido. Tejido tejido es una forma de construir o fabricar un patch o a patch. Y podemos añadir un parche adentro de tu cuerpo para distribuir nutrientes, proteínas, células. Y eso es una manera de dar mejor, una mejor forma de salud. También tenemos que hacer modelos con nuestros biomateriales. Y por eso tenemos que usar animales de hacer experimentos. Y por eso, un animal muy común está una rata. Y en inglés, por cierto, es rat. Rat, rat. No rot, pero es rat. Y un rat es un animal que está usado en la investigación a causa de la similitud entre los genes de los humanos y las ratas. Y por eso, si tenemos una droga nueva, por las alergias, por ejemplo, y podemos, faltamos la salud o la forma de salud. Y por eso, si yo tomo esa medicina, ¿qué va a pasar? De saber eso, puedo añadir esa medicina a una rata. Esperar por un día, una semana, tres semanas, lo que quiera. Y después observar los resultados, lo que ha pasado al cuerpo de la rata. Y de los resultados de la rata, puedo hacer hipótesis sobre lo que va a pasar con la medicina entre un cuerpo humano. Y por eso, usamos animales como ratas, de saber lo que va a pasar probablemente, lo siento, en el cuerpo humano. Y tenemos animales como ratas, tenemos ratones, tenemos especies como así, y tenemos un tema de hablar sobre esos. Esos animales se llaman murino. Y en inglés, el adjetivo está pronunciado como, ¿alguien puede intentar murino en inglés? ¿Cuál es? No. Maray. Casi. Mure. La primera, el primero sonido, mur, mur, como así, mur. Mure. Sí, perfecto. Mure-en, in. Mure-en. Mure-en. Solo in. No in. Mure-en. Mure-en. Y eso es un adjetivo relacionado con ratas, ratones y especies similares. Lo siento, la R está difícil para mí. Pero, ok. Tenemos animales, tenemos biomateriales, y podemos combinar biomateriales, animales y medicina para crecer una forma de medicina regenerativo. 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 ¿Y cómo se pronuncia regenerativo en inglés? Regener. Casi. Sí. So, re-je-regen. Entenda. Regen. Sí. Regen. Regen. Er-a-tiv. Regen-er-a-tiv. Regen-er-a-tiv. Er-a-tiv. Regen-er-a-tiv. Sí, eso es. Regenerative. Como, sin cositas hablas. Regen-er-a-tiv. Regenerative. Y es, ¿qué es? Regenerative. Regenerative. Es un adjetivo también. Y el sentimiento es, ¿qué, Jeremy? Restaurar. O replanzar con nuevo a través del crecimiento. Este tiene sentido. Imaginas que te caigas por el piso. Tú vas a tener una costra. Una costra. ¿Tú sabes una costra? Sí. Sí. La costra va a recrecer o reemplazar el piel con piel nuevo. Porque su piel antiguo no está allá porque está rompido. Por eso tiene sangre. Y después de la sangre, la sangre cambiarse a una costra. Abajo de la costra, tú tienes cosas regenerativas que están creciendo piel nuevo. ¿Eso tiene sentido? Es un ejemplo de medicina regenerativa. Y, ok, pues, de hablar del piel. El piel tiene muchas capas. También el corazón, o el piel del corazón, tiene sus propias capas. Entonces, ¿qué es un capa en inglés? ¿Cómo se pronuncia? Es difícil. Solo hay dos silables aquí. Pero, ¿cómo se pronuncia? Layer. ¡Perfecto! No, era perfecto. Qué bueno. ¿Y qué es un layer? Una de varias piezas secuenciales de algo. Sí. Y, por eso, podemos tener layers del piel cardíaca. Tenemos tres layers o tres capas del piel, del corazón. Tenemos capas de la tierra. Tenemos capas del pastel. Cosas así. Y, por eso, tú puedes imaginar capas como así. Como capas de pastel. Una capa del corazón se llama el epicardio. Y el epicardio es la ubicación de interés del papel de hoy. Por eso, el epicardio, en inglés, está pronunciado como qué? ¿Epicardio? Está casi igual. No, no. ¡Epicardio! Sí, perfecto. ¿Y qué es un epicardio? Una membrana que forma la capa más interna del pericardio y la superficie externa del corazón. Sí. Y, por eso, tú miras al pericardio. Pues, el pericardio está una capa diferente. Pero lo importante es que el epicardio está la más externa, la capa más externa del corazón. Y, por eso, eso es el sitio de insertar un biomaterial al corazón. Eso es el tema del papel de hoy. Pero antes de hablar de eso, el tema final sería el implante, porque el papel de hoy habla sobre un implante biomaterial. ¿Y en inglés qué es un implante? ¿Cómo se pronuncia? ¿El implante? Bueno, ya que Jeremy nos quiere hablar. Implant. Implant, sí. Quizás Jeremy quiere. ¿Y entonces qué es el sentimiento? Algo insertado a menudo por cirugía en el cuerpo. Sí. Por la cirugía. Y, como vamos a mirar, ha pasado una cirugía a los animales de la especie de rata con un biomaterial, un patch, un parche con células. Pero esos temas van a tener más sentimiento. Ok. Aquí está el papel. Y el título está en inglés, pero podemos aprender sobre el papel ahora mismo. Pero antes, una parte mayor de mi vida como un científico es leer, entender y aprender sobre papeles como así. Y el tiempo de hacer eso, mi horario, está contenido en la parte amarilla. El parte amarillo se llama la investigación. Por cierto, esa investigación. Pero como tú puedes mirar, durante mi vida escolar ha cambiado mucho las horas de hacer las actividades de clase, de tarea y la investigación. Y por eso, como cuando tenía su edad, sería útil que un científico ha dado un horario por el futuro de mí, de lo que puedo esperar por el futuro de mi vida académica. Y por eso, cuando estaba en la escuela primera como ustedes, pues tenía clase por seis y media horas cada día. Pero solo tenía que hacer mi tarea por 30 minutos porque no tenía demasiada tarea. A ustedes, ¿cómo es diferente para ustedes el tiempo que tú estás presentado en clase o tú estás haciendo tarea? ¿Cómo es diferente? ¿Cómo es diferente para nosotros? Para nosotros, tenemos… Normalmente, o sea, presencial antes del COVID. Teníamos seis clases al día, o sea, horas de clase. Y la tarea la hacíamos en la clase. Mayormente, a veces sí se dejaba una investigación, pero casi siempre terminábamos la tarea en la hora de clase. Ah, ok. Entendido. Por eso, cuando te salgas de la escuela, no tienes que hacer nada de tarea en la escuela primera. Ajá. Mayormente. Pues, eso es como casi igual, pero cuando crecí a la escuela secundaria, cuando tenía como 13 o 14 años, sí, tenía que hacer mucho más tarea, como tres horas al mismo tiempo presentado en la escuela, escuchando a las lecciones. Pero también, especialmente con la decisión de la universidad, tenía que hacer un poco de investigación de las escuelas, sus currículas, las cosas importantes y cosas así. Cuando me crecí a la universidad, ha cambiado un poco. Tenía clase por… pues, no tenías clase cada día. O sea, tú puedes escoger cuál día tiene clase. Por ejemplo, tus clases pueden ocurrir al lunes, miércoles y viernes por una clase. O una clase puede reunirse al martes y jueves, dos días o tres días cada semana. Y por eso, sí, tenía clase como cuatro o cinco horas cada día. Tenía mucha más tarea. Pues, tenía que pasar muchos días en la biblioteca con mis amigos, estudiando por las clases y por los exámenes y haciendo mis lecciones. Por eso, el tiempo ha subido mucho por la tarea. Y también empecé a hacer investigación real, sinceramente, con otros científicos. Y eso ha durado como tres a cinco horas cada día. Y por eso, tenía mucho más que hacer en la universidad. Y cuando me gradué de la universidad, porque ahora estoy en la escuela graduada, solo tenía clase como tres horas máximo, pero solo un día cada semana el miércoles de hoy. Porque, inmediatamente, después de hacer nuestra lección, tengo una lección de tres horas de señales del cuerpo. La clase se llama los señales del cuerpo y se dura tres horas. Pero ese es el máximo tiempo que tengo que hacer clase cada día. No tengo demasiada tarea porque mi tarea ahora mismo está basada en entender el material, entender lo que está pasando. Y por eso, mi tarea está muy útil ahora. No tengo que hacer como tablas de multiplicación, memorizar el vocabulario. No, ahora la tarea ha cambiado de, por ejemplo, mirar a papeles de así. Y por eso, el trabajo ha cambiado un poco de forma. ¿Cómo se cambia? Pues, con la investigación. Tengo que hacer investigación como un trabajo completo. De nueve, hacía como tres o cuatro cada día. Estoy en el laboratorio haciendo investigaciones, haciendo experimentos. Pero así es como tú puedes esperar del futuro si tú pasas por el camino mío. de la educación. ¿Alguien tiene algo de hacer? ¿Algo de hablar? ¿Decir? ¿Algo, dato curioso, interesante de eso? ¿De compartir? Antes de hablar sobre... ¡Es mucha tarea! Sí, mucha tarea. Lo siento por eso, porque si en el futuro piensas que tú vas a subir su nivel, la cantidad de tarea, pero es tan necesaria. Tú tienes que hacer tarea para entender los conceptos. Ahora mismo, voy a cambiar mi pantalla a una otra presentación. Y voy a mostrarte una presentación que me ha dado a mi grupo de la investigación. Ok, pues, aquí estoy con un papel que se llama un parche de cardiomiocitos, como lo aprendimos. Derivados. 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 Tiene sentido así como es la fuente. De células madre pluripotentes, enfermedades, endúcidas por humanos o implantado, implantado en ratas con insuficiencia cardíaca. Pues, insuficiencia cardíaca es cuando tu corazón no está funcionando completamente 100%. Algo está pasando mal con la frecuencia de cada pulso de tu corazón. Por eso, hay un patch, hay un biomaterial, there's a biomaterial patch, así. Y adentro, hay células cardíacas, músculas, que puede contractarse y puede moverse o contractar como así. Mira el movimiento. Está contractando a su propia manera. Cuando yo introduzco una fuerza eléctrica, se contracta rápidamente. Sí, eso es increíble. Hay esas células exactamente igual de las células en tu cuerpo. Y están contractándose por un material. Y los cirujanos pueden añadir el material adentro del cuerpo hacia el corazón. Tenemos un tratamiento, o en inglés decimos treatment, por insuficiencia cardíaca. En inglés, el tema de insuficiencia cardíaca es heart failure. Porque insuficiencia, si tú no estudias demasiado por un examen, la marca sería insuficiente. Con el corazón, cuando los impulsos no están tan fuertes, hay una insuficiencia cardíaca. Y crónica, está continuoso. No se para. Está ahí, hoy, mañana, la semana que viene. Está continuoso. Y el modelo de crecer esa insuficiencia cardíaca está una rata. Una especie especificada se llama Sprague Dolly, pero es un tipo de rata. Y es un tratamiento de mejorar la insuficiencia cardíaca. Y lo que hacen los científicos es insertar un biomaterial patch adentro de una rata al epicardium. Mira a la derecha, al epicardio, la capa más externa del corazón, está donde tú puedes poner el biomaterial. Aquí está, como podemos insertar, aquí está el corazón de una rata. Se viene el biomaterial patch, tiene contacto con el corazón. Y después, el cirujano darse unas puntadas a fijar el biomaterial patch a la capa más externa, el epicardio del corazón. Así, tú puedes mirar el corazón afuera del cuerpo de la rata. La corazón más izquierda se llama Sham. Aquí está un corazón saludable. No hay nada mal de eso. En el centro, tenemos un corazón que tiene una insuficiencia cardíaca. Mira, el color ha cambiado mucho. Está más blanco. Y tenemos unos resultados aquí, pero lo más importante es que del color. Mira, porque a la derecha tenemos el tratamiento con el biomaterial con las células. Mira, el color, el color entre el corazón saludable a la izquierda y el corazón con el biomaterial patch a la derecha. El color está más similar. Especialmente cuando tú consideras en el centro una corazón que no ha tenido el tratamiento. Sí, está regenerando. Sí, eso es lo que ha pasado. Gracias, Armin. Y de hablar sobre las cosas eléctricas, porque el corazón está un órgano eléctrico. Mira, mira el color. El color morado tiene un sentimiento de un nivel de electricidad como quince. Quince. Solo tienes que saber quince. En el corazón que ha recibido el tratamiento tenemos el mismo color morado. Por eso podemos imaginar que hay actividad eléctrica que está similar entre los dos corazones. Pero al mirar el corazón al centro, no tenemos una transmisión eléctrica. Mira, tenemos el color rojo. Rojo tiene una correspondencia de cero, de no hay electricidad. Por eso, cuando hay una insuficiencia cardíaca adentro de nosotros, al sitio de esa insuficiencia, no tenemos una transmisión eléctrica. Y por eso hay malhaceres con los impulsos de corazón. Tú puedes tener un ataque cardíaco o cosas así. ¿Alguien tiene unas preguntas de esos resultados? Esa presentación de darse lo que estamos haciendo. He dado esa presentación a los científicos que tienen como treinta años, veinticinco años. Los científicos son como antiguos, pero sí, tienen muchos años en la escuela. Y por eso yo sé que es difícil de entender lo que está pasando. Pero con el color, para mirar entre los grupos diferentes, tú puedes darse cuenta de lo que está pasando con la medicina regenerativa con ese biomaterial. ¿Tienes preguntas sobre ese tema? Yo lo entendí todo. Qué bueno. Ok, pues, gracias por contestar. Pero de hablar de medicina regenerativa, pues, de prueba, la prueba de la regeneración sería aquí. Mira al color otra vez. Hay color morado y ese tiene correspondencia de células saludables o células buenas que están regenerativas. Entonces, cuando tú puedes mirar, también hay color azul. Y azul está una proteína que se llama collagen, que está una parte importante de nuestras cicatrices. ¿Tú sabes esa palabra? Cicatrización. Sí. Sí, tú sabes esa formación. Esa formación tiene, pues, un resultado aquí de color azul. ¿Tiene sentido? Entonces, sí, tenemos regeneración, pero hay un poco demasiado cicatriz, cicatrición. Entonces, es importante saber eso porque hay limitaciones de cada papel. Por cierto, esos científicos han hecho mucho trabajo de saber su ciencia, de hacer ese experimento. Pero a la misma vez, hay limitaciones. Siempre hay más que podemos hacer de mejorar la calidad de nuestros experimentos. Unas limitaciones de esos científicos es que hay una supervivencia limitada. Mira a esa imagen. Está una cuadra y adentro hay células. Las células están rojas o verdes, pero son iguales. Al bajo, al piso, tú puedes imaginar de ese cuarto. Al piso, tú tienes el corazón. Y al techo, como techo de ese corazón, el techo está el epicardio o la capa más externa. Entonces, las células tienen problemas de pasar 100% por el biomaterial, por el téxilo. Si las células pueden moverse 100%, se puede pasar completamente por el biomaterial, no pudiéramos mirar a las células en esa imagen. Sería como la imagen B en la derecha arriba cuando no hay células porque se pasaron por el corazón. A la misma vez, tú puedes mirar la imagen gráfica, el gráfico, que es cell survival o supervivencia de la célula. Y después de 20 días, no hay células. Está cero. No hay ninguna célula en ese biomaterial después de 20 días. Entonces, en el futuro, ¿qué puede mejorar los científicos de resolver ese problema? Ok, Haroldín. No hay problema. Gracias. Gracias. Pero quizás Jeremy o Ariane Lani tienen unas ideas en el futuro que pueden hacer los científicos a mejorar la supervivencia de las células. ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo? ¿Tú puedes imaginar los científicos pueden mejorar la supervivencia de las células? Si tú quieres mejorar su supervivencia, su salud, ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé. Para mí, voy a comer comida saludable. Voy a comer comida que tiene muchos nutrientes necesarios. Voy a hacer ejercicio. Voy a hacer cosas de tener un medio ambiente de buena salud. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Y por eso, el mismo se pasa con las células. Quiero construir un medio ambiente saludable por las células. Entonces, puedo añadir nutrientes necesarios como comida por las células. Puedo añadir factores de crecer células nuevas, factores de crecer células más saludables. Y esas serían como proteínas, vitaminas, ¿sí? Porque humanos pueden tomar vitaminas para mejorar su salud, ¿sí? Y por eso, pienso que los científicos pueden añadir más factores saludables para ayudar al crecimiento de las células. ¿Tiene sentido? Sí. Y, ok. Una cosa. ¿Qué especie estaba la fuente de las células cardíacas? A la izquierda tenemos imágenes en verde y morado y un poco rosada de células. ¿Cuál es la fuente de esas células a la izquierda? ¿Cuál especie? ¿Está humano? ¿Está muriendo? ¿Está acuático? ¿Qué tipo de especie? ¿Está humano? ¿Está muriendo? ¿Sí? ¿Tú sabes eso, sí? ¿La morada es humana? Sí. ¿La morada y la verde? ¿Esas dos células? Las células son de humano. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, tenemos células humanas que están injectadas en una especie diferente, en una rata, ¿sí? Por eso, el cuerpo de la rata va a lucharse un poco con las células humanas porque son células diferentes. Imagina eso. Estás en la escuela, en su sala de clase, y ahí viene una persona extranjera. Si hay un, si el profe va a preguntar a la persona quién estás porque no tienes, no debes estar ahí, no debes estar aquí. Si la sala de clase sería tu cuerpo, su sistema de luchar a los germes, como su sistema, ¿cómo se llama? De luchar a los germes, el sistema? La defensa. Sí, su sistema de defensa. Es inmunológico. Es inmunológico. Es inmunológico también. Puede darse cuenta que las células son de una especie diferente. Por eso, tengo que tener cuidado cuando yo paso al lado de esas porque no estoy tan acostumbrado a eso. Quizás serían proteínas malas por la rata. Quizás serían, pues, resultados malos porque viene de una especie diferente. Pero la cosa más importante es que tú sabes que cada especie tiene un sistema diferente inmunológico. Y por eso, cuando tenemos módulos animales, es importante de saber y conocer las limitaciones de ese módulo. Porque el sistema inmunológico no es casi igual del sistema de los humanos. Entonces, cuando tenemos experimentos de medicina, la medicina va a pasar por la rata un poco diferente que puede pasar por el humano. Entonces, por eso tenemos que hacer muchos. Quizás has escuchado a este tema de ensayos clínicos. ¿Has escuchado o has oído sobre los ensayos clínicos? ¿Sí? No. Pues, con la vacuna, teníamos que hacer muchos experimentos de saber el nivel de salud de la vacuna, ¿no? Y por eso los científicos tenían que hacer ensayos clínicos en humanos, en sujetos humanos. Y teníamos que hacer eso porque cada especie, como rata, ratón, perro, gato, tiene un sistema inmunológico diferente. Y encontramos ese problema en la ciencia regenerativa de los biomateriales. ¿Ese tiene sentido? Ajá. Alguien tiene una pregunta porque hoy quería mostrarte la vida ciencia de lo que puede esperar en el futuro de la escuela. Y también cómo lo hago con la investigación. Cada semana o cada dos semanas tenemos una reunión de seis o siete científicos y compartimos papeles como así, que tiene información que quizás podemos utilizar en nuestro laboratorio. Pero al menos mejoramos nuestro conocimiento de la ciencia que hacemos cada día. ¿Alguien tiene eso? ¿Alguien tiene algo de hacer? ¿De saber? ¿De preguntar? ¿Contestar? ¿Compartir? ¿Algo? ¿Antes de parar la clase? ¿Yo no? ¿Pero Jeremy? ¿Estás ahí? Sí. Y Aria Lining, gracias por contestar mucho hoy. De nada. Y Jeremy, gracias por venir también. ¿Estás ahí, Jeremy? ¿O te salgas? Sí. Ok, qué bueno. Pues, ¿tiene algo antes de parar esta clase y reunimos el miércoles que viene? ¿Alguien? Digo, repito. ¿Alguien tiene algo de hacer, de decir, compartir, preguntar? Ok, bueno, pues, gracias por venir hoy y nos vemos a la clase el miércoles que viene. Ok. Ok. Adiós. Gracias. Bye.